Bueno, pero... Así la va corriendo, Botino que la metía, aguanta la pelota Jiménez, la deja para Botino, ¡Gol! 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 Solo el Guillermo Brown, puntazo de Botino y al cobrar la metida en ángulo, a los 17 minutos, aparece Botino, gran acción, había anticipado, hay otro celerante, señores, gana el conjunto de Puerto Madrid, lo hizo Botino, Guillermo Brown, 1, River 0. Botino ya había encarado a Díaz en una jugada anterior, el lado izquierdo de la defensa de River es un punto muy débil del cuadro millonario, recordemos un gol de Atlético de Tucumán de la semana pasada, y ahora Botino, autor de los dos únicos goles de Brown de Puerto Madrid a River en la historia. Y se anota también Siriguiano, a ver, Kavinagui, Fernando, al arco, ¡Gol! 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 ¡Super River! ¡Bac de Villar al ángulo y adentro, señores! Empate al partido, Kavinagui, 34 minutos... la fuso como con la mano... como dirían los viejos relatores señores ... la pelota en el ángulo y el partido ahora esta 1 a 1... Es como si la hubiese puesto en un conducto invisible. Por allí la pelota viajó hacia el ángulo. Una barrera que tenía el jugador más bajo del lado de Puerto Madryn del lado de afuera. El arquero la miró. No podía ser mucho más. El primer empate al partido. Vamos a ver si ahora el partido del empate se tranquiliza y edifica la victoria que necesita.